Por qué no avisaste que te irías Por qué lo ocultaste cada día Quizás yo me hubiera preparado Para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vueltas Y no decir que mi gran torpeza Para amarte, pensarte, entregarte El alma por completo Y hasta creer que tus besos Serían eternos Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Vamos, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti Cómo ignorar tanta tristeza Dime cómo seré feliz O que tal vez pronto regresar Dime qué voy a hacer sin ti Dime qué voy a hacer sin ti Los inquietos Los inquietos ¿Por qué nunca antes confesaste Que estaba en tu mente abandonarme? Que todo lo que habías prometido Que todo lo que habías prometido Ya no te sería fácil cumplirlo Si yo te pedí Si yo te pedí que me enseñaras A no suspirar la tristeza A no suspirar por tus miradas A no acostumbrarme a tus caricias A no strapiarme a tus caricias A no suspirar la tristeza 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 Dime también por qué razón solo esperaste a que te amara Vamos dime qué sucedió, quiero escucharte vamos a hablar Dime qué voy a hacer cuando en verdad sienta la gran necesidad De verte porque si no estás conmigo puedo morirme Dime qué voy a hacer sin ti, cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón solo esperaste a que te amara Vamos dime qué sucedió, quiero escucharte vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti, cómo ignorar tanta tristeza Dime cómo seré feliz o que tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Dime qué voy a hacer sin ti, qué voy a hacer sin ti, qué voy a hacer sin ti Dime qué voy a hacer sin ti, qué voy a hacer sin ti, qué voy a hacer sin ti